Hola, bienvenida. Hoy vamos a realizar un asa para nuestro bolso. En esta ocasión vamos a hacerla con anillas cuadradas. Quien quiera hacerla con anillas redondas también se puede hacer perfectamente. Se corta por aquí, igual que la anilla cuadrada. Vamos a necesitar 110 anillas. Y vamos a realizar con 11 hileras en cada lado. El hilo que utilicéis para vuestra bolsa, en este caso es esta de esta bolsa. Y argolla o argolla de bolso normal o argolla de llavero. Aguja colchonera, porque vamos a realizar de forma que cuando terminemos no se vea mucho la costura. Intentar lo menos posible. Y ya está. Y un alicate de corte. Vamos a empezar. Y si queréis al final, enganche de quita y pon, pues ponéis de esto. Pero necesitaréis una argollita de esta. Una de esta. O si no, en el final, argolla directamente al bolso. ¿Vale? Como he enseñado en otro tutorial, como hacer la enganche de bolsa o agarradera. Pues este es el segundo, de poner el asa, de hacer un asa para tu bolsa. Vamos a utilizar 11 hileras. Y en cada hilera va a tener 5 anillas. La primera hilera no se corta la anilla. Las demás se cortan así. Intentamos que sea lo más céntrico posible. Con el alicate de corte, lo más céntrico posible. Que sale un poco en el lado, tampoco pasa nada. Pero que no... Esta, por ejemplo, no la voy a utilizar. Esa más salió mal. Vamos a ver. Ahora. Ahí. Lo más céntrico posible. Entonces, hay que cortar mucho, menos las 5 primeras. Ponémosla y cogemos una de corte. La primera siempre mirando al lado bonito. La primera y la última. La de más no importa. La de más no importa. Cortamos siempre la parte de arriba de la anilla. Tanto como sea cuadrada, como sea redonda. La parte de aquí de arriba. Aquí. Y vamos a colocar la primera. Para allá. Como se va a ver para allá. Vamos a ponerla que se vea el lado bonito. La de en medio da igual. Con la parte de abajo. La pillamos la parte de arriba. La parte de abajo. Las 5 primeras no se cortan. Esta que está fea, aprovecho que se vea un poco fea por aquí. Aprovecho que se quede ahí en el medio, que no se va a ver. Y ya la última, procuro que se mire para el lado bonito. Para acá. Que no la coloque así. Y no así. Tanto la primera. Como la última. Tiene que verse. El lado bien. Bueno. Y ahora, este ya tiene su puesto el abonito. Vamos por las otras 5. Las otras 4. Y vamos metiendo de una en una. Que la metemos de golpe. Pues se puede entorcer mucho. Se puede hacer. Pero tenéis que estar a 2 por 3. Pues se puede romper la anilla. Y a 2 por 3 tenéis que ponerla bien. Porque a meterla de golpe. Se dobla mucho. La anilla. Se abre mucho. Entonces mejor ir de una en una. Porque si la metéis de golpe, hace esto. La anilla. Entonces luego tenéis que enderezarla y ponerla bien. Y podéis. Pues tenéis que. Se puede romper. La anilla que estéis haciendo así. Algunas se colocan de dos en dos. Depende. Hay sitios que no puedes moverte. Porque se pone en reverter la anilla. No pasa nada. Pero tenéis que tener cuidado. De luego colocarla como Dios manda. Y ya habéis visto. Unas que están así y otras así. Unas que están así y otras enfrentadas. Eso es la mismo. No hace falta que estéis atentas. Eso. Las mismas anillas os van diciendo. ¿No ves? Esta la he metido de golpe. Ahora yo hago así. Y intento colocarla en condiciones. La vuelvo a colocar. A ver. Esta. Ahí. Tres. La me metí de golpe. Pero vosotros de una en uno. Porque no quiero que se haga largo el tutorial. ¿Vale? Vosotros de una en uno. Esta la voy a meter de una en uno. Pero cuando lleve otra hilera. La voy a hacer de golpe. Para que no se haga tan largo el tutorial. Pero para que veáis como es. Y es fácil. Y si tenéis un marido. O un hijo más apañado. Que os lo hagan. No pintéis la uña ni nada. Porque normalmente terminan. Hecha polvo. Vamos a la siguiente. Yo procuro hacer esto. Para poder moverme. Entonces se mueve mejor la novela. Pongo así. Y se abre mejor. Para ir colocándola. De una en una. La voy pasando así. Y ya están las cinco. ¿Ves? La primera del lado bonito. La del medio. Da igual como la pongáis. Y si hay alguna de esas feillas negras. Pues la ponéis entre media. No se va a ver. ¿Vale? La primera y la última. La siguiente hilera. Y ya no hago más. Igualmente. De una en una. Esta está muy abierta. Anda veis que alguna está muy abierta. Seguí esto. Espera. Esta se ha quedado ahí. ¿Dónde la lata? Ay. Es que no me dejaba abrir la anilla. Así no lo hagáis. ¿Vale? Yo he metido alguna de dos en dos. No lo hagáis porque vais a estar todo un rato arreglando esto. Es mejor que tardéis un poquito más. Y vaya metiendo de una en una. Yo es que quiero para que no se haga largo el... Mira. La primera me he equivocado y la he puesto al revés. ¿Ves? Pues si me he equivocado me pongo por aquí a colocarla y ya está. Ah, no. No está bien. Es que le había dado la vuelta. No. La había puesto bien. Le había dado la vuelta. Vamos a la siguiente. La voy a hacer de golpe. Y ahora dos de golpe. Toda de golpe. Y ahora lo arreglo. Ahí. Uno, dos, tres. Lo suyo que hagáis esto. ¿Vale? Y vaya metiendo de una en una. Yo lo que pasa es que quiero terminar rápido para que lo veáis. Pero no es buena idea hacerlo así. Tres, cuatro. La última ya. Procuro que esta mire para el lado bueno. Y ya está. Ahora la pongo así. La coloco bien. Porque la he metido a lo burro. Y así se va viendo. ¿Vale? Voy a lavarme las manos porque nada más meterla ya está ensucia la mano. Voy a quitarla de aquí. Para que sepáis que podéis quitar también. Si podéis hacer varias tiras de crochet. Y esta misma cadena os sirve para varios bolsos. Si hacéis cinco o seis bolsos. Pues la tira es la que cambia el color. Y os puede. Y mira que fácil es de quitarlo. ¿Ves? Si es argolla de llavero. Como si es de la otra de presión. Pero os voy a enseñar la de presión. Anilla de presión. Cuando queráis. Esta asa en la medida que le estoy realizando. Es de la que cae justo debajo del brazo. Solo hay dos medidas de bolso. Esta es la que es cruzada tu cuerpo. Y cae el bolso en la cadera. Y la que está al ras de tu pecho. Pongamos que el bolso cae al ras de tu pecho. Pues esta es la medida que estamos haciendo aquí. La de cruzada que caiga a la cadera. Tiene que tener 29 isleras en cada lado. Esta es de 11. La otra es de 29 isleras en cada lado. Más la tira de crochet y la argolla. También podéis hacer directamente entera. Entera así. Sin poner tira de crochet. Si queréis queda muy bonita. Entonces aquí ya no nos regimos de que la primera no se corta. Si se cortan ya todas. Ya se cortan todas porque están todas correlativas. Y no están aquí con una argolla con la tira. Otra argolla y esta es la larga que os digo. ¿Ves? Que es muy larga. Esta es la argolla de presión. Es igual. También hacen lo mismo. Y cuando la hagáis de presión. Intentad meter de una en una. Para que esto no se abra bastante. Y vayamos que luego se os salga la anilla. No tiren mucho de así. Va a ir metiendo una en una. Si es una argolla, sí. Si es argolla de llavero. Ya habéis visto que fácil es quitarla y ponerla. Bueno, ya la voy a ver ahora. Qué rápida es ponerla. Voy a colocarla para que la veáis. Mira. Si la saco es lo mismo que ponerla. ¿Veis? La de presión ya está para salir. Y ahora para meterla hacemos lo mismo. Ya está. Para adentro. La de presión abrí. Pero para que entre de una en una. Para que no se haga muy abierto. No se dé de sí. Y luego se os puede salir la anilla. Y vamos a poner la tira. Yo ya la voy a colocar directamente. Si queréis. Si no, la colocáis después. Porque ya habéis visto cómo he quitado la otra. Y ahora vamos a intentar coser la hebra. Ahora enhebramos el hilo. Hemos cortado la hebra larga. Y la tira tiene que tener, que no lo he dicho, dos centímetros y medio de ancho. Y de largo 29 centímetros. No puedo decir las puntas. El hilo mío es el hilo Nailo número 9. Y he utilizado siete puntos. Para arriba. Yo he tejido para arriba. Para acá no lo aconsejo. Porque no sale, no sale densa. Hay que procurar que la tira salga más recia, más fuerte. Y tejiendo la de aquí para arriba, sale más fuerte. De la otra forma no sale tan fuerte la tira. Entonces, dos centímetros y medio por 29 centímetros. O tres centímetros por 30. Yo os aconsejo dos centímetros y medio por la argolla. Que pongamos. Para que no haya un doble por aquí. Que la argolla esté ahí, se vea fea. Que esté doble por aquí, ¿entiendes? Por eso digo dos centímetros y medio. De ancho y 29 de largo. La mía tiene eso. Podéis poner 30 de largo. Y ahora vamos a procurar. Ante todo. Es poner punto por punto. Si tenemos aquí un punto. Del principio. Este es el principio, principio. Con el otro punto, principio. Aquí sí voy a intentar hacer un nudo. Como hago yo siempre. El nudo del principio. Para que no se me abra. Emparejarlo. Y cosiendo punto por punto. Entonces, en el principio, en el final, hago siempre lo mismo. Está recio esto, ¿eh? Es que... Y meto esto, hago esto. Para rematar bien la costura. Y sé que por ahí no se me va a abrir. Entonces vamos cogiendo punto por punto. Aquí hay un punto, aquí hay otro. Y así conseguimos que se quede lo máximo, lo más plano posible, para que no haya costura. Y así... Punto. Y punto. De un lado y de otro. Voy a parar, porque si no se hace muy largo, ¿vale? Como ya os enseño a como hay, punto por punto. Vamos a hacer otra. Punto. Y el punto de aquí. De un lado y de otro. Aquí en el final hago lo mismo. En este extremo hago lo mismo que en el principio. Y mira cómo se queda la junta. No se ve ningún bulto ni nada. Entonces eso es lo que tenemos que procurarse. Y ya está. Otras veces hago así. Lo atravieso hasta aquí. Para dar más remates. Nada más. Por rematar. Hasta aquí vuelvo al otro extremo. No se va a ver. Porque el hilo es el mismo. Y hago lo mismo. Pues para darle un remate más fuerte. Ya está. Vuelvo a hacerle aquí el nudo este. Aquí. En el final. Lo meto entremedia. Y se acabó. Cortamos. Y aquí tenéis la asa. Ya se coloca en el bolso. Este bolso todavía no está terminado. Que tengo que hacerle el forro. Aquí le he dejado enganche. El enganche que visteis. He puesto uno de llavero. Si es de llavero. Aquí colocáis directamente. No hace falta que pongáis este enganche. Yo es que esta asa de bolso no va a ser. Va a ser una asa que yo tengo de un bolso mío. Entonces para el tutorial voy a dejar esta asa para que la veáis. Y así se queda. Está perfecto. Esta ras del pecho. Si queréis que sea larga, cruzada y que caiga el bolso en la cadera. 29 anillas. Esta de 11 anillas. ¿Vale? Pongáis que me gusta. Suscribiros que es gratis. Y si tenéis alguna duda que me lo digáis. Que me lo comentéis por aquí por mi canal. Que yo contestaré lo antes posible. Y ya os colgaré en esta semana el bolso. Como se realiza este bolso. Hasta luego. Hasta pronto.